Aún recuerdo esos tiempos cuando vivía la pobreza Mi alma se me acercaba, mi vida era una tristeza Por decir que si no tienes nada, a ninguno le interesa Cuando te ven que las puedes, amigo se te amontona ¿Qué pasó, mis hijas? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Nomás a eso vengo a ver malas caras? Mejor me voy Pero si ya no hay dinero, todo el mundo te abandona Y hasta los que crees amigos también, ellos te traicionan Por eso vivo mi vida, sin pensar en lo que viene La gente te da la espalda, si tú no lo cuentas convienes Porque los falsos amigos se arriman por lo que tienes Y sí señor, los ilustres de México A sus órdenes señora, ¿qué va a llevar? ¿Qué le servimos? ¿Cómo estás, mi ser Lupita? ¿Cómo? ¿Eres tú de nuevo, Antonia? Fíjeme algo, aunque sea unos frijolitos, doña Lupita Ya te dije que no te voy a volver a fiar Hágalo por los chimpayates, tienen harta hambre Ay, Antonia, de plano tú no entiendes Ay, doña Lupe, en su conciencia lo hallara Pues claro, ya era de esperarse ¿Por qué lo dices viejo? Pues acuérdate que la huelga desde hace mucho tiempo se le andaba resbalando ¡Ah, caray! ¡Mira quién viene ahí! Pero mira Viene llorando Seguramente no le fiaron el mandado Y el bueno pana de su marido Haciéndose tarugo en la ladrillera Poca gente que conoces Te aprecia sin condiciones Si hay dinero de por medio No faltarán las traiciones Porque ya lo he comprobado Que de esos hay por montones Yo tengo pocos amigos De esos que nunca se olvidan Muchas gracias muchacho Ahí te encargo que le des una lavadita a la camioneta Está muy bien Ya llegamos mi alma Que bien don Cleto Oiga, y aquel restaurante que pasamos allá ¿También es de usted? Sí, pero ya tiene algunos añitos Oiga, y esta terraza Que bonita Y aquí al pie de la barranca Ah, precisamente esta terraza La acabo de inaugurar Pero qué le parece Si la estrenamos mi alma Sí, me parece bien Oiga, pero creo que le ha de haber costado Una fortuna Miren nomás qué bonita Y qué grandota le quedó Bueno, en realidad No fue nada que no pudiera pagar Además Allá de aquel lado Hice un mini centro comercial Por cierto Al rato le voy a dar unos centavitos Para que vaya y se cumple unos zapatos De charol de cumborril O qué le parece Ay, muchísimas gracias Qué generoso es usted don Cleto Le van a hacer un juego bonito A esta gabardina que me acaba de regalar Para que vea mi alma A esta gabardina que me acaba de regalar Mira viejo Ya llegó José Híjuela ¿Esto se va a poner de cocol? Es cierto Mejor vámonos Antes de que salganos salpicados Y manchen nuestra honorable reputación Tendrá razón Mejor vámonos Vámonos Ya llegué vieja ¿Y ahora? ¿Tú qué traes? Ay, José Ya me anda con la señora de la tienda ¿Qué pasa con la señora de la tienda? Pues que ya no me quiere fiar Que pues que ya le debemos mucho Ay, vieja Pues está calija la situación ¿Qué está pasando contigo, viejo? ¿Por qué, vieja? Pues es que no me has dado el chivo Desde hace bien muchas semanas Pues es que, vieja Con estas lluvias La ladrillera no da nada Nadie quiere comprar ladrillos Pues haz algo, viejo Búscale qué hacer Está bueno, vieja Veré qué puedo hacer Este es un caso como hay muchos El mundo está tan lleno de pobreza Que la gente hace lo que sea Con tal de sacar adelante a su familia Es lo mismo de José Montero Pues José Montero No andaba muy bien En su situación económica Y pues tuvo que acudir Con su compadre Cleto Beltrán Voy a llamarle a mi compadre Cleto Pues que él me ayude Eh, Cleto Beltrán Como empresario Fabricando Bueno No sabemos qué Pero lo único que sí sabemos Es que es el protector De mucha gente necesitada Y pues Nadie dice Ni hace nada Por conveniencia O miedo Bueno Pues veamos algo De su alma Carita viva Mira Bueno Pues ya Sincere Sonido 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 Otra vez usted, don José Buenas tardes ¿Y ahora qué quiere? Aquí con una molestia, a ver si me deja hacer una llamadita Las llamadas cuestan, ¿eh? Yo le voy a cobrar 10 pesos Sí, solamente quiero hablarle a mi compadre Cleto ¿Cómo? ¿Don Cleto es su compadre? Sí, es mi compadre, ya hace tiempo Ah, pues sí, es su compadre, don Cleto Pásale y haga la llamada Muchas gracias, don Jorge Ahí está el teléfono, pase Gracias, don Jorge Permíteme, mi amor Bueno Buenas tardes ¿Quién habla? Soy tu compadre, José ¿Dónde andas tú, compadre? Ah, pues precisamente Estoy aquí En una terracita que acabo de inaugurar ¿Quieres venirte, compadre? Pues sí me gustaría, compadre Pero No sé dónde es Bueno, pues Te digo la dirección Es aquí en el kilómetro 34 De la carretera Aizitabacán del Río La terraza se llama La Maguillera Te espero Está bueno, compadre Entonces Por ahí nos vemos en un ratito Ah, ok ¿Y Traes para el camión O te mando mi chofer? No, compadre Aquí le pido prestado a doña Chole Bueno, está bueno Aquí te espero Allá nos vemos en un rato, compadre Adiós, compadre Muchas gracias, don Jorge ¿Está bueno? Por aquí nos vemos en un rato Ojalá y que sea pronto, aquí lo esperamos Claro que sí, gracias Oiga, don José Qué bueno que vino Ya está bien que nos pague, ¿no? Son unas que fregaderas tanto tiempo Y no pagarnos Por favor Cálmate, vieja Es compadre de Don Cleto, hombre Y ahorita va a ir con él De seguro que nos pagan Tranquila ¿Cómo que es compadre de Don Cleto? A mí me lo saluda mucho Lo estimamos Con mucho gusto, señor Lupe Yo se lo saludo Ojalá que así ahora sí ya nos pague Caray Está pero si bien ha molado mi compadre Oiga, don Cleto ¿Y si va a ayudar a su compadre? Pues sí Por ahí tengo un negocio Que necesito que alguien me lo trabaje Y qué mejor que mi compadre Para eso, ¿no cree mi alma? Híjole, don Cleto Es usted retía todo dar Por eso la gente lo quiere tanto Pues sí Es que la verdad es que Yo también le sufrí Muchito Hace un buen tiempo Y pues ahorita Si puedo ayudar a la gente Con mucho gusto lo hago Buenas tardes compadre Disculpe la tardanza No te preocupes compadre No pasa nada No llevo ninguna prisa Siéntate compadre Gracias Ay, don Cleto Me da mucha pena Pero ¿Recuerda que usted me prometió Comprarme unos zapatos De charol de cocodrilo? Claro que me acuerdo, mi alma Mire Toma esta tarjeta Con esa tarjeta Voy a comprarse Sus zapatos De charol de cocodrilo Y compre todo lo que quiera Total Híjole Muchísimas gracias De verdad Pues Me voy Y un ratito más regreso No se tarde, mi alma Para no extrañarla tanto Ándele Caray compadre Que buena vieja se agarra usted Pues como le hace Que pues compadre Tantas viejas buenas Que hay en el mundo Y usted quiere brincar La cerca mía Para robarse mis gallinas Perdón compadre Es que solo apreciaba Su buen gusto Toda la gente Si verdad compadre Si el dinero es abundante Ay compadre Pues quisiera regalarte una Pero ¿Hace cuánto que no te bañas? Uy compadre Pues allá en mi colonia Tenemos mucha escasez de agua ¿Cómo? Con decirte compadre Que tengo que caminar Hasta ocho cuadras Para carrearla En botes de veinte litros Figúrate nomás Caray pues Está canijo entonces ¿Verdad? No pues Así ni modo No pues está bueno compadre Pero ya cambiará tu suerte Pues eso espero compadre Porque la verdad Ya no aguanto a mi vieja Ay compadre Pues también ya ni las viejas ¿Por qué lo dice compadre? Pues es que la traes como Carabina de pastor ¿Y cómo es eso compadre? Pues Siempre cargada Y a donde quiera la llevas contigo Por lo que se ofrezca en el camino No seas ingrato Mira compadre Toma este dinero Con ese dinero Comprales ropa y comida a tus chamacos A tu ejército de chamacos Como diría yo Gracias compadre Algún día te voy a pagar todo esto Anda, anda Y ahorita Ya vete Porque yo tengo un trabajito pendiente Aquí Este Claro que sí compadre Luego nos vemos Para afinar detalles De todo lo demás ¿Qué te parece? Yo espero tu llamado compadre Padre Muchas gracias Dios te bendiga Gracias Gracias Aún recuerdo estos tiempos Cuando vivía la pobreza Mi alma se me acercaba Mi vida era una tristeza Buenas tardes Si, quien habla Soy tu compadre José Compadre, que milagro Oye, no sabía que ya tuvieras teléfono Si compadre Fíjate que me lo fió Doña Chole La del Pozole Pero no creas que le hallo a estos aparatejos Ah, compadre Lo importante es que ya tienes Bueno, ya que debo el honor de tu llamada Ay, compadre Me tienes en aspas Quiero saber si se va a hacer eso de la fabriquita Pues claro que sí, compadre Ya sabes que yo soy hombre de palabra Por cierto Ya tengo toda la documentación de la fábrica ¿En serio, compadre? Sí, claro Muchas gracias, compadre Pero ¿Y ahora? ¿Cómo le hacemos? ¿Crees que puedas venir hoy Allí al restaurante de los cinco potrillos? Pues claro que sí, compadre Tú nomás dime para dónde jalo Está bueno Allí nos vemos en una hora Pues ahí estaré, compadre Claro que sí Adiós, compadre Sí, señor Todavía me acuerdo cuando viví en la pobreza Todo mundo me daba la vuelta Hasta parecía glorieta Sí, señor Mira Allá está mi compadre Vamos con él Buenas tardes, compadre Buenas tardes Invité aquí a su comadre Porque pues no me creíba eso del negocito Buenas tardes, compadre Me da gusto saludarlo Aunque ya me dijo carabina de pastor Pero no le aunque Aquí estoy Ay, comadrita Usted disculpe, pero es que Acá mi compadre me hace decir cada tarugada Pero pásenle, siéntense Muchos gracias, compadre Gracias, compadre Ponlo ahí, ándale Buenas tardes ¿Les ofrezco algo de tomar? Buenas tardes Pues una cervecita estaría bien, ¿no? Quisían dos Ok, con permiso ¿Se le ofrece algo más, don Cleto? Pero mira nada más, qué chulada de hembra Muchas gracias, don Cleto Pues pa' qué me ando por las ramas Está usted re techula Y me gusta para hacerla de mi bando Ay, don Cleto ¿Qué cosas dice? Pues qué le parece, mi alma Si la invito a caminar descalzo sobre la hierba Bajo el sereno de esta noche Ay, don Cleto Sí me gustaría, pero Me dan resfriados con la humedad No se preocupe, mi alma Con ventosas de alcohol de 96 Se le quitan esas riumas Ay, don Cleto Pero mire Vaya, vaya Al rato me resuelve Ya que estemos solitos Con permiso Don Cleto Pues aquí estamos a la orden, compadre Pues como te iba diciendo, compadre Tengo una fabriquita de cemento Y me gustaría que tú la trabajaras Ya vites, vieja Si era cierto Muchas gracias, compadre Ojalá este hombre ahora sí Se ponga las pilas Y le eche muchas gans ¿Qué pues, vieja? No me lo espantes No se preocupen ¿Qué me dices, compadre? Pues yo encantado, compadre Pero, ¿usted qué va a hacer? Yo ya me voy a retirar de esto Ahora tengo otros planes ¿Y se puede saber cuáles son esos planes, compadre? Acabo de comprar Acabo de comprar Todo el terreno Que queda enfrente de la maguellera Son tres mil hectáreas ¡Santo niño de tocha! ¡Ah, caray, compadre! Está muy grande ese terreno ¿Qué piensa hacer ahí? ¿Algo más que se les ofrezca? ¿No tendrá una botanita o unos cacahuatitos? ¡Nada más! ¡No se usted encajó! ¡Ay! Ahora me voy a dedicar a sembrar Yerbitas medicinales Esas que sirven para la reumas Es más Creo que hasta quitan el estrés No, pues Está bueno Toma, compadre Estos son los papeles de la fábrica Pero te voy a decir una cosa, compadre Tienes un año Para levantar esa fábrica Si en un año no lo logras Te retiro la administración ¡Ah, caray, compadre! A mí se me hace Que me estás dando una cosa Que ya no sirve Y que quieres que yo La levante Caray, compadre Me cae que tú estás Como los niños de pecho ¿Y cómo es eso, compadre? Pues a chille y chille Y a mame y mame ¡Ay, compadre! Tenías que aparecer con eso Y ahora, pues Siento como que los estoy Entreteniendo mucho Ya no les quito mi tiempo Porque, pues, ya ven Me salió un quehacercito Y, pues Tengo que atenderlo Ya vimos, compadre Está bueno, compadre Nos vamos ¡Ay, ay, 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 ay! Aún recuerdo estos tiempos Cuando vivía la pobreza Que yo soy un rabo verde Anda contando la gente Si a nadie le causo mal No me importa lo que cuenten Se dice por donde quiera Que siempre ando de mal hora Pero que le voy a hacer Si las chamacas me adoran Me dicen que soy un viejo Que ya ando cascabeleando Que ya no tengo la edad Para andar enamorando Pero de mi las chamacas Ninguna se anda quejando Porque de aquí se me van felices Y relinchando Dicen que soy un barrandero Y que soy un paquetón Pero gasto mi dinero Y yo no ando de corredor El dinero que yo gasto Me lo gano trabajando Por eso yo lo disfruto Con las chamacas paseando Y hay cuspias, cuspias, cuspias Y las torres de Belén Las hijas de tía Senaida Y tía Senaida también Yo le entro duro al trabajo Yo no ando nomás de vago Reiboran a pa' pasearlas Y lo que tomo lo pago Les invito lo que quieran Pero eso sí desencargo Que no me aguaden la masa Y verán que tortillas hago Me dicen el rabo verde Por los años que me cargo Pero desde que me acuerdo La herramienta no ha fallado Y si algún día me fallara Entonces cuéntame doy Que se me cansó el caballo Y por eso ya me voy Yo no ando nomás de vago La herramienta no ha fallado Hola Hola mi reina ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero siéntate por favor Mira Te traje estas flores ¿A poco no están bonitas? Sí Están hermosas Pero Ya no puedo aceptarlas Ah caray Pero ¿Qué pasa contigo? Mira Cleto La he pasado bien contigo Pero Es mejor que esto termine Mira Mira La verdad no estoy entendiendo nada Bueno La verdad es que Contigo no le tiro a nada Pues no sé a qué te refieres Me gustaría Me gustaría que fueras más clara Mira Cleto En el tiempo de nuestra relación Tú te casaste con otra Así es Pero quiero que sepas Que esto es algo que voy a lamentar toda mi vida ¿Tú sabías Que mi mayor ilusión Era casarme contigo? Sí Es cierto Y Al casarte con otra Destrozaste Todas mis ilusiones Por lo tanto Hasta aquí llegó lo nuestro Perdóname Cleto Pero Esto es un adiós Y por favor No me busques más Adiós Bonita Te deseo muy buena suerte en tu camino Dios te bendiga En el juego de la vida Se ha de ganar o perder Me gané el premio mayor Pero no supe qué hacer Por una mala tanteada Me ha negado su querer Al caso de la vida Vamos a ver Si Los Buenas tardes compadre Buenas tardes compadre Se ve que no te ha ido mal Pásale a sentarte Gracias compadre Pues no me puedo quejar compadre La fabriquita Me ha dado para ciertos gustos caros Y muy caros compadre Que bueno compadre Ya ves que si se podía Así es compadre Y a propósito A ti como te ha ido con esa chamaca de la maguellera Ay compadre Me casé con ella Pero ya no lo vuelvo a hacer Ay compadre Ahora si me fallaste Pues si compadre Es que estas mujeres endinas Con sus mimos y ternezas Hacen al hombre una victima de su tiranía Yo no se como me envolvio Pero lo hizo Y como lo prometido es deuda compadre Vengo a entregarte los resultados de la fábrica Muy bien compadre Te felicito Y seguimos adelante Claro que si compadre Oye compadre Cleto Y que fue de aquella mesera La de los cinco potrillos Rumpimos relaciones compadre Ya no nos conveníamos Pero mire Mire lo que traigo aquí Caray compadre Te ha de haber invertido un buen billete No tanto compadre Solamente le dije Por ese cuerpecito que tu tienes Soy capaz de darte el mio Y mira que el mio esta muy grandote Y que le contesto compadre Pues mire Aquí me tiene de golpe presente Además como tu dijiste compadre Es un gusto caro Pero pues Lo valgo Disculpame compadre Estarte chula la muchacha Yo le voy a hacer una lucha Y pues que te la baje Caray compadre Acuérdate que hay códigos de respeto Además Como se te ocurre Quererte le subir a la vaca Y estar cucando al toro O lo que es lo mismo Habiendo tantas viejas en el mundo Y tu quieres hacerla de zorra En mis gallineros Ya ni la fliegas compadre Bueno compadre La verdad es que Patron Le cantamos alguna canción en especial Compadre ¿Te gustaría escuchar alguna canción? Si compadre Que me canten Cuando fui pobre Enseguida don Chemo Ahorita se la cantamos Ya vieja cambia esa cara Pues tú tuviste la culpa Que no nos dieran de comer Va Pues yo por qué Tú fuiste la que tiraste La olla del pozole Pues sí pero Pues ¿Qué te pasa vieja? Se escucha música En esta casona Y huele a carne asada Vente Vamos a asomarnos Pero mira viejo Ahí está don Cleto Y su compadrito Chemo Pero mira nomás Que bien acompañados están Y las probes de sus mujeres allá Que los creen unas blancas palomitas Pues mira viejo Vamos a lo que venimos Seguramente hay mucha comida Pues vamos Pero déjame quito el sombrero No vaya a ser que me conozcan Estos hijos de la Está bueno pues Gracias ¡Sí! Parece a barril sin fondo Nunca la pude llenar Mira viejo Ahí está la comida Pues vámonos acercando poco a poco Si vinieron clientes Pagrecito Muchacho insolente No son clientes Son peligreses Ay pagrecito Entonces ¿Para qué quiere la canastita? Esta canastita La voy a colocar Aquí en la escalera Algo le caerá Algo le caerá Ay pagrecito Usted no da paso sin huarachi ¿Por qué dices eso hijo? Pues es que usted es como las resorteras Pagrecito Ah caray Hijo ¿Y cómo son las resorteras? Pues nomás se estiran para dar el piedrazo Pagrecito Muchacho insolente Tú no tienes por qué Tú no tienes por qué andarme juzgando Pues yo nomás decía Pagrecito O no andes diciendo Y menos dudando De la honorabilidad De este humilde Siervo del señor Siervo del señor Honorabilidad ¿Cuál honorabilidad? Si se empiega todas las limonas Pagrecito Bueno hijo De algo tiene uno que vivir Además Tú también le das bajadita A la canastita Ya te caché Si padre Pero usted se pasa No deja Nada Para reparar la iglesia Ay mira Mejor vamos A saludar a los compadres Sacatito pa'l conejo Acá hay sacito también No es parván No es parván No es parván Ah gente rata Esca de la fregada Lándanos Lárguense de acá ¿Qué están haciendo acá? Arágicos del maíz ¿Qué no se van a largar? ¡Qué bárbaros! Por poquito nos agarran Tanto dinero que tienen Y tan muertos de hambre que son Ay Pero esto no se queda así ¿Qué vas a hacer vieja? No vayas a hacer una tarugada Espérate tantito No existo No existo Oh No existo Si No existo No existo Parván Bueno, residencia de la familia Montero. Buenas tardes. Hablo con Antonia, la esposa de Don Chemo. No, vieja, ¿qué vas a hacer? A sus órdenes. Soy la señora de Montero. ¿Qué se le ofrece? Fíjese que le tengo un chismesote. La escucho. Dígame usted. Pues resulta que íbamos pasando por la casa de campo de Don Cleto. ¿Y quién me cuenta con eso? Pues resulta que Don Cleto y el marido de usted estaban bien enfiestados. Con una chamacona retehuenona cada uno. ¿Cómo? Bueno, pues Don Chemo tenía dos. Pues ya le conté el chisme. Ya me voy. Adiós. Ah. Está bueno. Gracias por el chisme. Ahora sí. ¡Sómame las dos patas porque se va a poner River! Presidencia de la familia Beltrán. ¡Hola, comadrita! ¡Hola, comadrita! ¡Habla tu comadre Antonio! ¡Hola, comadrita! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Pues aquí, comadrita, con mi asistente de belleza, haciéndome un pedicure. ¿Y tú qué estás haciendo? ¡Ay, comadrita! Pues con eso de que ya soy nueva rica, pues aquí estoy cultivándome. No te entiendo, comadrita. Estoy leyendo la historia de México, comadrita. Que, por cierto, ¡qué friega le pararon los españoles al último emperador azteca! ¡Ay, comadrita! Sigo sin entender, pero el motivo de mi llamada es por otra cosa. Pues suéltalo, comadrita. ¡Ay, comadrita! Pues fíjate que esto ya tronó. No te entiendo. ¿De qué me estás hablando? Pues que ahora sí los vamos a agarrar con las manos y mamás. Hasta que por fin nos vamos a quedar con la fortuna de estos viejos rabo verdes. ¡Te espero allá afuera de la casa de campo de tu marido! ¡En una hora! ¡Claro que sí, comadrita! ¡Ahorita voy para allá! ¡Andy, pues! ¡Sóvalo más para acá porque aquí no voy a sumar! ¿Sabes qué, corazón? Yo creo que esto lo dejamos para después porque tengo un asunto muy importante que arreglar. Bueno, ok, chula. Luego nos vemos. Mira, mija, escuché la conversación. Creo que lo que vas a hacer no está nada bien. ¿Por qué, papá? Pues qué tal si se inmuina y nos corre de la casa. Mira, mija, yo ya no puedo trabajar. Y además, ¿a dónde vamos a ir? Ay, papá, pues si tú fuiste el de la idea para convencerlo de que se casara conmigo. Pues sí, mija, pero si estamos a gusto. ¿Para qué le mueves? Ah, no. No, papá. Yo voy por todo. Yo no me voy a conformar con migajas. Pero, mija... Perdóname, papá, pero me tengo que ir. Ay, hija, ojalá y no tenemos que lamentar de esto que vas a hacer. Buenas tardes, hijos. Veo que le están pasando de maravilla. Buenas tardes, Padre Severiano. No nos podemos quejar, pero ¿a qué debemos el honor de su visita? Bueno, la verdad es que por ahí me enteré de esta reunión y dije, voy a saludar a los compadres, Cleto y Chemo. ¿Y nomás a eso vino, Padre? Claro, hijo. Pues, ¿a qué otra cosa pudiera haber venido? A ver, Toro. Sí, señor. De ahí del maletín, dale 300 al padre. ¿Cómo no, señor? 300. No, hijo. No puedo aceptar ese dinero. ¿Y por qué, padre? Pues es que mi religión no me permite recibir dinero de dudosa procedencia. Está bueno, Toro. Guárdame esos 300 mil dólares en la troca. ¡300 mil dólares! No, espera, hijo. ¿Qué pasa, padre? Bueno, yo no puedo aceptar ese dinero. Pero ahí hay una pequeña canastita donde pueden depositar sus donativos. Ya decía yo de la honorabilidad de un sacerdote. ¿Qué tiene la honorabilidad? De un sacerdote. Se puede disimular con un recubrimiento de unos verdes. ¡Ay, hijo! ¿Qué cosas dices? Pero bueno, todo sea por el bien de mis feligreses. ¿Feligreses? Ay, padre, ¿sí lo han visto en Cancún disfrazado de turista? Toro, ponle ese dinero ahí en la canastita. Ay, padre, mejor siéntese. No, hijo. No puedo. Tengo que ir a atender a mis feligreses. ¡Vámonos, Nicolás! Yo traigo hambre. No, no, vamos, vamos, vente. Tengo prisa, vente. ¡Vámonos! No, no, allá te compro unos tacos, lo que tú quieras tapar de lo que sea. Pero vámonos. Hola, Cleto. Hola, Yesenia. Pero, ¿cómo viste con nosotros? No se te olvide que soy gitana. Y que adivino la suerte. Bueno, eso está bien. Pero, ¿qué motivo te trajo a esta reunión? Bueno, la verdad es que desde hace tiempo te están persiguiendo malas vibras. ¿Y cómo sabes eso? Yo siempre he estado al pendiente de ti. Por eso estoy aquí para ayudarte. Bueno, todo eso está bien. Pero, ¿y cómo puedes ayudarme? Ay, chiquitito. Regálame 50 mil dólares. Y te quito toda la sal que traes encima. Bah, te regalo 100 mil. Pero quítame esta azúcar tremenda que traigo porque la traigo muy arriba. Ay, Cleto. No seas payaso. Se avecina algo muy grande. Y si no te apuras, esto va a ser una bomba. No te entiendo, Yesenia. Mira, desde que decidiste ayudar a tu compadre, Chemo, todo se te descompuso. ¿A qué te refieres? Mira, tu compadre siempre ha ambicionado todo lo que tú tienes. Mira, ahorita mismo está pensando en bajarte de la dama que tú tienes. Caray, ¿es cierto? Mira, gitana de porra. Mejor ven, siéntate y tómate un tequila con nosotros. No, me tengo que ir. Espero que salgas bien librado de esto. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Cuando vivía la pobreza. Mi alma se me acercaba, mi vida era una tristeza, porque si no tienes nada, a ninguno le interesa. Cuando te ven que las puedes, amigos, se te amontona. Pero si ya no hay dinero, todo el mundo te abandona, y hasta los que crees amigos, también ellos te traicionan. Por eso vivo mi vida, sin pensar en lo que viene. La gente te da la espalda, si tú no lo cuentas, convienes, porque los falsos amigos, se arriman por lo que tienes. poca gente que conoces, te aprecias sin condiciones. Si hay dinero de por medio, no faltarán las traiciones, porque ya lo he comprobado, porque ya lo he comprobado, que de esos hay por montones. Yo tengo pocos amigos, de esos que nunca se olvidan. Los que siempre están contigo, cuando tú traes una herida, consciente es que en este mundo, es un carnaval la vida. Por eso vivo mi vida, sin pensar en lo que viene. La gente te da la espalda, si tú no cuentas, convienes, porque los falsos amigos, se arriman por lo que tienes. Que buena canción, compadre. ¿De quién es? Si, es de un compositor, amigo mío. Se llama Juan Luis Delgadillo, y me la hizo especialmente para mí. Pues salud por eso, compadre. Salud, compadre. Oye, compadre. He notado como que esos dos pelados, que andan ahí, nos andan coqueteando. Sí, también ya me di cuenta yo, compadre. Pero esto lo arreglamos ahorita. Espérate, compadre. Esto ya no sirvió. ¿Por qué, compadre? ¿Te estás divirtiendo mucho, mi amorcito? Ay, vieja. Qué bueno que llegates. Apenas te iba a hablar por teléfono. ¿Verdad, compadre? Sí, compadre. Le vas a llamar. ¿Y tú qué mentiras me ibas a andar contando? Yo ninguna mentira, vieja. ¿Entonces qué haces con estas dos mujeres? Recuerda que al año tenía que darle cuentas al compadre de la fábrica. Y eso es a lo que he venido. ¿Y las mujeres que pitos tocan en esto? Mira, vieja. Recuerda que a este tipo de reuniones debe uno de venir acompañado de decanes. ¿Y por qué no me dijiste a mí? Yo te hubiera acompañado. Mira, vieja. Ellas tienen que vivir de esto. Ellas a eso se dedican. ¿Yo cómo te iba a decir a ti? ¿Cómo te voy a sacrificar? Déjalas que hagan su trabajo. No fue así, no. Pero ya se te acabó tu veinte. Ándale, comadita. Cuéntales. Con mucho gusto, comadrita. Pues resulta que estas lindas chamaconas son nuestras amantes. Nosotros se las pusimos aquí para que cayeran redonditos. Así mero, mi empresario. A usted le mandé dos porque andaba muy encrencidito. Chiquito se te hacía el mundo para comértelo tú solo. ¿Cómo pudiste hacer eso? Ahora ya no teniendo nada que hacer aquí nos retiramos con nuestras damas. Hasta la vista, tortolitos. ¡Adiós! ¡Adiós! Incas, entre más viejo estoy más me sorprendo de lo que veo, compadre. Y lo que nos falta por ver, compadre Sí, pero A final de cuentas estuvo mejor así Estas viejas ya nos estaban saliendo bastante caras Es cierto Tienes razón, compadre Mejor brindemos Digamos salud Por unos mejores tiempos Sí Y porque nuestras queridísimas esposas Sean felices con sus amorcitos ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, 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 ingratas De que las hay, las hay Pero como dijo la madre Teresa Un corazón lleno de amor Y unas manos llenas de ternura Son capaces de curar a un hombre enfermo de soledad ¡Sí, señor! Buenas tardes Don Cleto Buenas tardes Don Chemo Que pena, nos dimos cuenta de lo que les paso ¿Verdad amigui? Ay si ¿Y ahora de estos maricas que traen? Ay bueno, no se enoje Ay amiguis, mejor explícale tú Con mucho gusto Mi querida amiga Yo se lo voy a explicar Pues resulta que nosotras estamos enamoradas de ustedes Si, y ahora que ya se fueron esas viejas odiosas Pues estamos para servirles en lo que quieran ¿Qué opinas compadre? Viéndolo fríamente compadre Yo pino que a correr Listo Mi amor, no te vayas Espérate Los vamos a ser muy felices Aquí nos vemos dentro de 100 años Los cabrones Pues no se las hicimos estos dejeces Si, estos viejos rabo verdes ya nos regresan aquí Oye wey, hay que ir a comer a las comadres Pues vamos a comer a las comadres Oye compadre ¿Qué pasó compadre? Lo que no entiendo es como se dieron cuenta estas viejas de nuestra fiesta Si, compadre Yo tampoco lo entiendo Pero bueno, vámonos, vámonos Oye vieja ¿Y cómo le sigue a los compadres? Pues quien sabe Ojalá Se los haya llevado en la fregada por muertos de hambre Eso y más merecen Pues si, ¿verdad? Caray Qué mal le fue estos compadres Por andar de rabos verdes La fiesta Fue un fracaso Pero bueno Ya todos se fueron Y yo creo que yo aquí no tengo ya nada que hacer Mejor Ahí nos veremos Hasta la próxima No sé qué está pasando Aquí está el detalle Don Chemo Don Chemo no ha pagado A ver Vieja Vieja Pues qué traes viejo ¿Por qué tantos gritos? Pues qué pasa con Don Chemo No ha venido a pagar Pues no sé Yo pensé que ya te había venido a pagar a ti ¿Qué? ¿Qué me va a andar pagando? Ajá Pero ahorita voy a buscarlo y me paga porque me paga ¿Y a dónde lo vas a ir a buscar? Pues a su casa ¿A dónde más? Uy Pues va a estar bien canijo para que lo halles ¿Por qué dices eso vieja? Por ahí dicen las vecinas Que el día de la fiesta Alguien le dio el pitazo a las comadres ¿Y eso qué? Pues que les cayeron ahí Mmm Pues qué mala onda No hombre Y resulta que las muchachas que los acompañaban Que eran amantes de las comadres Pero mira nomás ¿Hasta dónde irá a parar esto de la cambiadera de sexo? Y falta lo peor ¿Cómo? ¿Hay más todavía? Sí Y en cuanto se fueron las comadres Se les acercaron dos jotos ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que es que estaban enamorados de los compadres ¡Ah caray! Esa sí no me la esperaba ¿Y qué pasó después con los compadres? ¡Cuenta, cuenta! Por los compadres salieron corriendo Y nadie los ha vuelto a ver ¡Ah! Entonces esto ya valió Mejor sigo buscando Para ver si hay más ¿Quién nos debe para ir a cobrarle? ¡Ah! 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 Aún recuerdo esos tiempos Cuando vivía la pobreza Mi alma se me acercaba Mi alma se me acercaba Mi vida era una tristeza Porque si no tienes nada A ninguno le interesa Cuando te ven que las puedes Amigos se te amontona Pero si ya no hay dinero Todo el mundo te abandona Y hasta a los que crees amigos También ellos te traicionan Por eso vivo mi vida Sin pensar en lo que viene La gente te da la espalda Si tú no lo cuentas convienes Porque los falsos amigos Se arriman por lo que tienen Y sí señor Los ilustres de México Poca gente que conoces Te aprecia sin condiciones Si hay dinero de por medio No faltarán las traiciones Porque ya lo he comprobado Que de esos hay por montones Yo tengo pocos amigos De esos que nunca se olvidan Los que siempre están contigo Cuando tú traes una herida Conscientes que en este mundo Es un carnaval la vida Es un carnaval la vida Por eso vivo mi vida Sin pensar en lo que viene La gente te da la espalda Si tú no cuentas convienes Por mí que los falsos amigos Se arriman por lo que tienes Por mí que los falsos amigos Se arriman por lo que tienes Y ya no cuentas convienes